Mi nombre es William Eduardo Díaz Guerrero, soy ingeniero civil y tengo 66 años. En consulta con el doctor Carlos Vargas, quien es mi oncólogo tratante, él me invitó a ser parte de este programa de tratamiento para el cáncer. Yo tengo cáncer de próstata desde hace 13 años, 14 años ya, perdón, desde 2009. Y como alternativa a todas las otras terapias a las cuales ya había participado, como es quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y todas estas terapias, él me propuso que hiciéramos una experiencia con el lutecio. Me recomendó hablar con el doctor Gonzalo Cruz, director de medicina nuclear, quien muy gentilmente me atendió en compañía de mi hijo. Vinimos, oímos cuál era o cómo era el tratamiento que ellos proponían con el lutecio. Y desde ese momento comenzamos la terapia. Son seis sesiones que incluye la terapia y ya llevamos tres. Bueno, la vinculación unida con la fundación ha sido de muchos años atrás y obviamente he estado siempre muy agradecido con la fundación. La última oportunidad fue en octubre del año pasado que estuve 10, 11 días hospitalizado acá y tuve una atención excelente.